Ya estamos en el tercer bloque, listos en el living para recibirla a ella. Con un fuerte aplauso, nuestra querida Ale López Torres. ¿Cómo estás, Ale? ¿Te extrañamos, eh? Sí, tengo que ir más seguido. Cuando quieras. Cuando quieras, estás bienvenida. Qué interesante el tema que nos traes hoy, Ale. Llama mucho la atención porque hay ciertas fórmulas, ciertos botoncitos que podemos tocar para hackear. ¿Sí? ¿Escucharon bien? Nuestro cerebro. Sí. ¿Cómo hackear nuestro cerebro? Es súper importante y súper fácil. ¿Ah, en serio? ¿Ah, sí? Es súper fácil. Ah, bien, me gusta. Hoy les traigo la frase más trillada, creo que de los últimos tiempos. Para tatuársela, ¿no? Para tatuársela, si lo crees, lo creas. Pero nosotros le vamos a dar un toque de realidad. Que no solo quede en el deseo o en la intención. Y les vamos a pedir a todos los televidentes que jueguen con nosotros con el próximo videíto. Me encanta, sí. ¿Lo presentamos? Lo presentamos. Dale, ya. Se llama las esferas del dragón y hace que tu cerebro invente seis colores que no existen a la misma vez. ¡Ay! Excelente. Con tres, dos, uno. Ahí se van los colores. ¡Ay! Estos colores que estás viendo ahora son un invento tuyo y una alucinación de tu cerebro. Tremendo. Esta ilusión que vamos a hacer ahora. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¿Habremos visto los mismos? No sé. ¡Guau! Yo vi como algunos como medio pastel. Un rosa, un naranja, verde arriba. ¡Ay, qué lindo! O algo así. ¡Divertido! ¿Me les gustó? ¿Cómo hackear nuestro cerebro? Venimos hablando de nuestras conversaciones internas, nuestras creencias, cómo desafiarlas. Hemos hecho algunos juegos. Pero es importante que la gente empiece a entender que esto se puede hacer. Si yo estoy viendo colores que no existen... Claro, porque la imagen era en blanco y negro. La imagen era en blanco y negro. Pero fíjense que cómo a través de los sentidos nosotros podemos estimular toda nuestra imagen mental para poder acercarnos a nuestros sueños. Y esto lo vamos a aplicar a nuestra vida, a lo que queremos concretar, a esos proyectos. A veces parece tan inocente esto de estimular los sentidos, ¿no? Porque ahí hay una de las plaquitas en donde vamos a trabajar con sus modalidades. Fíjense que cuando uno piensa en algo, si yo les digo elefante naranja. Sí. Imagen. ¿Cuál es la diferencia si yo quiero decir, no sé, quiero concretar un proyecto con éxito? Éxito. A cada uno se le representa una imagen distinta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo puedo empezar a hackear mi cerebro estimulando los sentidos, ¿cómo? Primero, ¿qué imágenes me estoy proyectando todo el tiempo? ¿Son más proactivas? ¿Son más generativas? ¿Son más catastróficas? Porque eso es lo que mi cuervo va a empezar a registrar. Claro. Miedo, ansiedad, cortisol o no. O algo mucho más positivo, ¿no? Serotonina, oxitocina. Por eso es importante empezar a tomar conciencia de imágenes. En esas imágenes hay más brillo, hay menos brillo. ¿Cómo sería una imagen ideal de éxito, de concreción de un proyecto, de encontrar el amor, de terminar mi casa y empezar a hackear el cerebro? Es jugar un poquito con la imaginación y permitirnos soñar. Permitirnos soñar. Aparte, tengo entendido que el cerebro no distingue entre verdad y mentira. Entonces, cuando hacemos afirmaciones o las imágenes mentales, un poco también el cuerpo lo percibe y lo asimila. Exacto. Sus modalidades, cuando hablamos de seres, de que tenemos el canal de representación visual, somos más visuales, más auditivos o más kinestésicos, vamos a empezar a ajustar estas imágenes. Entonces, lo que yo les voy a pedir es que piensen en algo que quieran conseguir. Bien, ahora lo que van a hacer es acercar esa imagen mental, porque si por ahí está muy lejos, acérquenla. ¿Cómo se acercaría? ¿Qué sería acercar? Si pueden, por ejemplo, cerrar los ojos, si eso que yo quiero conseguir lo veo muy lejos, no, no lo voy a conseguir, mirá que hay tantas cosas muy difíciles. Empiecen a sentir que está más cerca. Ok. Físicamente que está más cerca. Si tiene alguna temperatura, si tiene algún aroma, si están solos, si están con alguien. Piensen en las esferas del dragón. Si pudimos ver algo y después eso que no estuvo ahí lo podemos seguir viendo, quiere decir que en algún punto podemos nutrir nuestros sueños. Seguro. brillo, opacidad, cercanía, temperatura. Hay un montón de características que podemos incorporar en nuestra vida para que eso que creemos que no va a ser posible, que empiece a abrirse la posibilidad de que está un poco más cerca. Sí, sí, sí. Y silencio. Sí, sí, sí. Estamos todos con los ojos cerrados. Estábamos todos flasheando la nuestra. Claro, viviendo la vida loca ahí en la cabeza. Mucho brillo. Vos dijiste brillo, pasé a brillo, brillo, brillo. Es un olor muy rico. Pero eso nos disparan imágenes y representaciones que hace que podamos salir de no posibilidades. Entonces empezar a hackear nuestro cerebro a través de los sentidos hace que nosotros esas imágenes o esos sueños o proyectos empiecen a estar más cerca porque los sentimos. Me encanta. Tenemos plaquitas, mirá. Ahí dice, sus modalidades kinestésicas. ¿A qué refiere esto? Ah, eso que nos iba a... Peso, forma, temperatura, textura, localización, intensidad, presión, ¿no? Porque a veces vos decís, bueno, ¿dónde sentís, por ejemplo, el amor? Y a mí me da una cosa acá en el pecho en donde digo, ay, y el peso, por ejemplo, la forma ahí siento como algo, no sé, expansivo, redondo. Pero el amor no tiene forma. Recuerda. Es mi representación. Son percepciones. Y la temperatura no lo siento al amor como algo frío. Lo siento como quizás algo caliente, cálido, en qué parte del cuerpo, quizás en el pecho. Hay otra gente que lo siente, no sé, en los hombros por su representación, su historia, su estructura, ¿no? Entonces está bueno empezar a conectar. Yo tiendo, por ejemplo, a ser más auditiva. Por eso no me cuesta tanto hablar. Entonces, en estas conversaciones internas que yo puedo tener, sonidos, palabras, son positivas, son negativas, el volumen puede ser alto o bajo. Ir distinguiendo quizás esa proyección mental que tuvimos, ¿qué nos generó? ¿Qué nos generó? Ok. Sí, la velocidad. Por ejemplo, el volumen. Si yo les digo, piensen en su nombre. Ahora súbanle el volumen. Sí. ¿Pueden hacerlo? Sí. Bueno. Qué loco. Nunca lo había pensado. Alguien me acaba de gritar en la oreja. Vos podés. Exacto. Entonces, todas estas submodalidades y distinciones que podemos hacer, hacen que esas imágenes empiecen a cobrar más vida. Porque las estimulamos con nuestros sentidos. Claro. ¿Qué pasa si yo esa voz que tengo en mi cabeza digo, vos podés, vos podés, vos podés? Y si yo digo, por ejemplo, si yo me digo, no podés, inclusive me cambia el tono. Claro. No puedo, no puedo, no puedo, me enojo, no puedo. Y dándole a nosotros la distorsión que queramos. Y ¿sabes qué? Se llama calibración. Ajá. Y lo empezás a calibrar de tal manera que a vos te haga sentido. De una. Bueno, el brillo, la distancia, la opacidad, inclusive desde la programación neurolingüística trabajamos con los espacios. Porque si yo te digo a dónde sentís en tu cabeza la voz de posibilidad. Que te dice, sí, qué bueno, mirá, sos genial. Me cambia el tono. Yo la siento, por ejemplo, acá. ¿Como en la derecha? Acá. Yo a la izquierda. Ah, mirá. Y si yo les digo, bueno, y esa voz que tenemos en donde te dice, no, no. Sí. ¿Cómo puede ser que nunca te salga nada? Como acá. Yo acá. Como atrás. Bueno. Entonces estamos hablando de un espacio. Pero sabemos que ese espacio no existe. Entonces, esto de poder hackear el cerebro a través de los sentidos, hace que todas esas imágenes puedan cobrar vida. Y lo visual me llamó mucho la atención porque varias de las cosas que yo me imaginaba, sí me las imaginaba como una foto, viste, que ahí abajo dice, el movimiento es una foto o es una película. Yo medio que me imaginaba fotos. Ah, mirá, yo soy malo en el movimiento, como tipo película. Eso no es ni bueno ni malo, sino que es como tu cabeza va quizás sacando la foto de los momentos de tu vida. A veces será con movimiento, a veces no. Y muchas veces, o una de las técnicas que más utilizamos o que más utilizo, es que si está en foto que lo puedas empezar a ver en movimiento. Y si está en movimiento, en foto. Bien. Proponérselo como desafío, tipo decir, a ver, ¿cómo me lo imaginaría si...? Porque en foto vas a ver detalles que en película no, o viceversa. Ajá. Ok, me gusta. Entonces la invitación es a que todos podamos tener una mejor calidad de vida, que elijamos todo el tiempo, dentro de lo posible, tener estas imágenes y estimular nuestros sentidos de una manera en donde positivamente nos afecte. Encanta. Y cuando no estemos en un buen momento, recurrir a estos recursos, ¿no? Sí, porque afecta incluso hasta el autoestima o cómo estás plantado ante una situación, lo que te ayuda muchísimo. Sí. Jugar con esto. ¿Cómo resolvería...? Ahí estábamos con la Gis en la radio y dejamos la pregunta. ¿Cómo resolvería una situación algún personaje de ficción, no? Entonces, empezar a conectar esto. ¿Cómo hackear las hormonas de la felicidad? Y cuando yo pienso en alguien que sí pudo, empiezo a segregar todas estas hormonas. Y esas son las hormonas de la felicidad, mirá. Ahí las tenemos en ese cartelito. Mirá, escuchar música, comer frutas, tomar una siesta. No son cosas que no podamos alcanzar. Ajá. Están al alcance de la mano. Y creo que descomplejizarlo siempre, ¿no? Si no hago 78 millones de meditaciones, no voy a conseguir esto. No, lo tenemos al alcance de la mano. Totalmente. Así que la propuesta es mejorar nuestra calidad de vida. Sin dudas. Movernos un ratito, el hecho de hacer ejercicio, ¿viste? Cuando terminás, ¡guau! Estás re arriba. No te para nadie. No te para nadie. Muchas veces también pasa que uno tiene un deseo y lo lográs concretar. O sea, si es una situación sencilla o algo cotidiano, a veces te das cuenta que estás mucho más enroscado en tu cabeza, como lo proyectabas, que cuando lo resolvés. Y dices, ¿me enrosqué para qué? Si era tan simple. Pasito a pasito. Uno se autobicotea a veces con esos conceptos. Y es impresionante la cabeza, si yo le muestro todo lo que... Bueno, ese es el estrés, ¿no? Me imagino cosas que no han pasado, me quedo en el pasado. Vivimos quizás mucho en el futuro, ¿no? Esa ansiedad de lo que va a venir y quizás, bueno, pensar ahora, ¿qué estoy haciendo yo en este momento para llegar a eso que quiero? Inclusive, hacemos muchas más cosas a veces y fíjate cómo el cerebro empieza a calmarse. O sea, que era una cuestión de llevarla a la acción. Sin dudas. Está buenísimo. Total, Ale. Bueno, la propuesta para ustedes entonces esta semana, animarse a soñar, animarse a imaginarlo, al menos. Es un paso re importante. Si lo imaginas, bueno, ¿quién te dice que en algún momento eso pueda estar cada vez más cerquita? Es así. Gracias, Ale. Gracias, Ale. Gracias por hacer. Muy bonito el tema que nos transmitió hoy. Gracias.